amigos qué tal bienvenidos a cambio de agujas cómo estáis hoy con nosotros se sienta en este super tren vanessa hola qué tal vanessa cómo estás muy bien vanessa yo me encantaría que te presentarás pues un poquito de dónde vienes cuántos años tienes muy bien bueno mi nombre es van esa carmona soy de méxico de un pueblito llamado morelos coahuila este es muy pequeño tengo 24 años vanessa te criaste en una familia católica si desde pequeña siempre he conocido la fe católica vale quién de todos ellos de toda tu familia te la inculcó más pues mis tíos y mi abuelita porque porque se dio este hecho bueno es que mis papás trabajaban mucho entonces pues me fui criada con mis dos aún mis dos tíos blanca y rogelio y mi abuelita catalina mal de qué modo crees que tu abuela te iba inculcando la fe bueno pues es que siempre me ponía a la virgen de guadalupe entonces pues era pedirle todo hasta pequeñas cosas que dices hay como le pedía eso pues si yo se los pedía y perdones de ella pues conocí el el amor la fe y siempre sentí me acompaña acompañada en casa por ejemplo aparte de estar con tu abuela y tus tíos y veis a misa si siempre desde niña iba a misa me gustaba ir a la iglesia incluso recuerdo pedirle a mis papás que me llevaran entre semana entonces pues ya una tía me llevaba y compartía unos momentos con niños en el catecismo genial cómo transcurre el tiempo del colegio bueno en el colegio estuve en la kinder y primaria en un colegio católico pero como siempre era muy apegada a mi familia a mis primos pues yo le dije a mi mamá que yo quería estar en una escuela pública entonces pues como era muy consentida por mis papás y me daban realmente lo que pedía pues así fui a una escuela pública y compartí unos años con mis primos vale eres hija única no tengo un hermano de ellos se llama pedro y estamos como muy apegados muy bien en la escuela pública a ver no puede no no por qué pero sí que sientes que quizás en la escuela católica cuidaban más esa fe y cuando fuiste la pública te alejaste un poco o hubo otras circunstancias que no fuera propiamente la escuela lo que te hizo alejarte de dios pues en verdad es que no de hecho cuando estaba ahí en la escuela había unas circunstancias que mi mamá siempre cuenta que era que en todos los concursos de floricita de abril que reina yo estaba rezando rezando para poder salir porque tenía que ser por sorteo concursar entonces yo siempre le rezaba a la virgen y entonces pues ya era como que los niños o era que está haciendo vanesa pero en realidad estaba yo ay madre yo quiero ser yo quiero ser la princesa en la florecita de abrir y pues nada salía sorteada entre todo el grupo y todavía ganaba era todo por sorteo entonces yo creo que en mi niñez siempre fui muy muy acercada a dios vale donde crees que te alejas de dios cuando empecé a estudiar como en la universidad haya la universidad o sea la secundaria con la mesa allí el secundario la secundaria verdad igual que aquí vale la secundaria así que seguías cerca de dios y que seguía su vida de fe si toda la secundaria y primaria pero yo creo que donde más marcó mi fe fue de niña a los 9 10 años vale vale en esta vamos a andar un poco en la secundaria pertenecías algún tipo de grupo o de referencia quiero decir o la parroquia o digamos que hacías crecer tu fe en algún sitio de la en comunidad pues en comunidad y siempre pertenecía a los grupos como en verano íbamos a vacaciones con jesús recuerdo que mi hermano servía entonces pues me llevaba a los temas y era todas las vacaciones y finalizaba con un campamento pero yo creo que donde me iba acercando más era en el catecismo porque yo recuerdo que una catequista cantaba yo tengo un amigo que me ama entonces ahí entendí que jesús era mi amigo y pues vaya todo todas las pequeñas cosas desde el catecismo mis tíos que iban siempre a la iglesia nos llevaba a los encuentros familiares pues yo creo que eso ayudó a aumentar mi fe y mi amor a dios nos metemos la universidad vale entras en la universidad para estudiar maestra de preescolar magisterio infantil magisterio infantil vale y qué ocurre en la universidad entonces pues realmente como mi pueblito es muy pequeño pues me voy a estudiar a una ciudad más grande que se llama saltillo entonces pues vaya empezó empecé a conocer nuevos amigos aunque siempre tuve muchos amigos y me gustaba salir pero muy sanamente entonces llego aquí empiezo a conocer 17 años cumple los 18 y pues empieza a ver los antros este el salir de noche el vestir pues muy rabona casi 6 en méxico este utilizar prendas para un poquito enseñar tacones pestañas entonces era algo que iba experimentando que realmente yo no conocía entonces incluso recuerdo que salíamos de noche y pues realmente yo tomaba este no me sentía como que guau es lo mejor pero como todo lo hacía pues pues me atraía un poco y vaya recuerdo mucho que nos llevaba que a mis amigos así nos mandaban botellas flores era algo como ojo esto que es porque es normal yo lo veo un día tú en ese momento la relación con dios era nula o quizás por ejemplo ibas los domingos a misa pues aunque no durmiera nada yo los domingos iba a misa y la verdad es que si me daba un poquito de pena pero aún así no quería soltar pues lo que me daba ya o sea que llevamos con una especie de doble vida pero que te daba la otra que te daba la vida de salir de vestirte de tomar de que te daba yo creo que me hacía sentir como única bonita este vaya me arreglaba y era de que hay que bonita mira nuevos amigos el rodearme de gente crecía mucho me conocían ya llegaste a tener alguna pareja sentimental o en esa época o si si tenía un novio de hecho duramos mucho tiempo pero yo creo que parte de él detenerme en ocasiones fue gracias a él porque él me empezaba a hablar de dios que no estaba muy bien las cosas pero aún así pues yo recuerdo que él me acompañaba pero siempre cuidándome entonces ahí pues yo trataba de tranquilizarme o cosas así pero aún así seguía llamándome se seguía llamándome lo otro el mundo las cosas que me daban lo material tú cuando llegabas a la eucaristía los domingos a pesar de no haber dormido y demás qué sentías pues la verdad es que a veces nada yo miraba ahí y llegaba a veces pedía perdón pero a veces no estaba no era consciente de lo que estaba pasando ahí pero sí recuerdo que me confesaba iba a la iglesia y me confesaba y decía mis pecados pero yo creo que realmente una parte de mí no estaba tan arrepentida pero sabía que era algo malo pues vaya ya bueno era una quizás en ese momento no era el camino más correcto que dios quería para ti donde crees que empieza a cambiar todo donde crees que empieza a aparecer un pequeño cambio de agujas empezó primero de niña en la comunión este aunque por mis errores y el crecimiento yo creo que ahí marcó mi corazón porque yo recibía a jesús y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y ahorita que lo pienso pues era una niña y yo volteaba a ver a mis a mis amigos los niños y pues todos como que viendo al cielo o sea no 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 pero yo sentía a jesús en mí y sabía que mi mejor amigo estaba en mí entonces era muy impactante poder recibir la comunidad y de mayor donde crees que se da ese cambio pues el cambio fue cuando empecé a reprobar materias en la escuela en la universidad este para empezar yo era no muy buena la escuela entonces batallaba tenía que esforzarme y acompañado de las fiestas de los desvelos pues no me iba nada bien entonces cuando empecé a perder un sueño que desde niña tuve de ser maestra pues dije que estoy haciendo con mi vida estoy perdiendo amigos buenos amigos de la iglesia en ese entonces a mi pareja mi novio y yo decía que estoy haciendo con mi vida entonces recuerdo que hice una oración que señor si tú me sacas de aquí yo empiezo a cambiar todo 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 con tu ayuda entonces tenía que haber un hacer muchos papeles 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 y al parecer tenía que esperarme hasta el otro ciclo ya tenía dos años en la escuela entonces yo dije señor yo me espero y yo me sigo perdiendo más entonces vaya hago los papeles y me dicen una persona se ha dado de baja y yo que ya puedes empezar entonces el papeleo fue muy rápido a los cuatro días yo ya estaba en un pueblito es de la misma escuela pero en otro pueblito más cerca de mi casa pero era dejar la ciudad a un pueblo que ni siquiera había tiendas era estaba solo teníamos que caminar este el calor muy fuerte era un cambio que yo sabía que iba a tener pues un costo como se manifiesta dios ahí pues la verdad es que me empieza a ir un poco mejor este en la escuela empiezo a disfrutar a valorar pero dentro de ahí era una lucha porque me invitaban como quiera aunque eran muy pequeños pues no faltaba las que se reunían en casa entonces recuerdo un comentario que me impactó mucho es que te vas a arrepentir cuando en una invitación que dije que no y ahí sentí algo muy fuerte dije señor ayúdame es una yo sentía que era una tentación muy grande porque era a no tener muchos amigos porque ahí pues convivieron más pequeñitos y si costaba más entonces aunque eran unas son unas personas muy buenas pues para mí era una lucha porque yo creo que si hubiera accedido o cosas así pues hubiera regresado atrás pero como vences ese o sea quiero decir como como vences esa relación como qué es lo que te hace hay clic y dices no no estoy no pues yo creo que el acordarme de de lo que años anteriores dios me había enseñado el amor la eucaristía el ir a la iglesia el servir porque aunque estaba lejos siempre había sacerdotes o personas que van y saben a servir y viajaba e iba pero me tenía que confesar y era una doble vida realmente en esos momentos te acordabas de tu familia por ejemplo de tu abuela yo estoy todo el rato pensando en tu abuelita realmente sí porque aunque yo creo que es un poquito fuerte esto mi familia siempre me tiene como una persona que muy buena que rezaba mucho porque se acercaban muchas personas y tengo muchas test y muchas muchas experiencias de oración de rezos de la virgen de lo que le pedía entonces era acordarme de lo que me enseñaron mis papás mis abuelitos mis tíos pero no querer soltar lo que el mundo me estaba dando entonces era era un duelo para mí aunque ellos no lo miraban yo lo estaba de hecho nadie no mira era como una lucha con dios y conmigo a solas porque nadie sabía lo que pasaba ya en ese momento no buscaba ayuda no sé en la parroquia en el sacerdote si alguien pues se hablaba mucho con con una amiga también es cristiana pero ella me ayudó mucho cuando llegué a la escuela o la universidad entonces yo recuerdo que el primer día llegué y lloré bastante entonces ella se acercó y empecé a platicarle como si fuera amiga de toda la vida entonces ella en ese proceso me acompañó y además mis mis otras amigas que empezaron a pues a conocerme porque yo vivía en una casa con ocho personas entonces empecé a cambiar no sé a poner canciones mientras me bañaba de dios empezar a rezar de nuevo el rosario no siempre lo rezaba pero lo ponía vale y donde donde ya por fin dices madre mía yo soy hija de dios tiene un proyecto para mí yo es que tengo que ir por este camino porque es que si no voy por este camino pues en el 2020 vi un documental realmente no no empezó el documental yo empezó las letras y empecé a llorar a llorar y a llorar y yo decía madre mía que me está pasando que es esto entonces capté el mensaje de dios que me quería para él pero para esto aunque yo sabía que él me pedía algo más antes yo ciega o no sé ya había recibido como mensajes que que me atraían que me regresara que lo buscara él como cuáles este recuerdo mucho que que una vez que a la iglesia teniendo novio a mí que le dije señor tú no me quieres para monja pero en ese entonces yo no sé por qué le hice esa pregunta lo tenía dentro de mi corazón que realmente nadie sabía nada más dios y yo pero pero fue muy extraño porque para esto yo no sabía ni que era ser monja sabía que pues que vivían en una comunidad que tenían hábito que a veces dan clases pero en sí no conocía nada entonces que que yo recibiera un mensaje parecido fue muy impactante para mí y no dejaba de llorar y llorar y ese documento es el de la hermana clare entonces cuando yo recibí eso dije señor pues que se haga tu voluntad pero empecé a buscar un director espiritual porque sabía que sola no podía tenía la ayuda de dios pero necesitaba alguien que me orientara aunque creo que el espíritu santo ha sido un dios ha sido muy bueno conmigo que me iba guiando me iba guiando que yo conociera pues cosas de él verdad a veces no sabía ni de dónde pero sabía que eso venía pues de parte de dios o con personas entonces le pido a dios un director espiritual y lo conozco pero todavía no era sacerdote era seminarista no era diácono vale pero fue tan fuerte en la impresión que tuve cuando lo vi que dije él él va a ser él va a ser lo sentí de dios entonces pero yo no lo conocía fue la primera impresión entonces ya cuando lo empecé a conocer dije él es amigo de jesús entonces de ahí entendí porque dios lo había mandado entonces poco a poco fuimos platicando este yo empiezo también a rezar a san jose para mi futuro esposo entonces y ofrece y también pues rezar por él verdad sabiendo en dentro de mí que él iba a ser un director yo no le había dicho nada entonces pues ya se hace sacerdote el día de san jose entonces ahí iba como muchas cosas que decía dios que estás haciendo muchas señales entonces él me empieza a ayudar con pues con mi pasado con con todo lo que traía dentro que realmente solamente pues dios sabía verdad porque ni mi familia aunque mi familia me conocía y rezaba siempre por mí siempre eran como vamos a rezar para que todas las malas amistades se alejen y una vez que escuché eso a mi abuelito me ataque de la risa dije porque está diciendo eso pero pues no sé es yo creo que es era mucho el amor que a lo mejor miraban por donde iba que pedían eso en qué en qué punto estás ahora ahorita sí pues estoy en un momento de discernimiento en con las siervas del hogar de la madre pues sintiendo otra vez la vocación a la vida consagrada no ha sido realmente pues nada fácil porque soy muy apegada a mis papás a mi hermano aunque me haya ido a estudiar me hayan trabajado pues yo dependía de mis papás completamente de mis tíos de mis abuelitos entonces sabía que tenía que dejar todo para poder venir aquí sabía que era un sacrificio el alejarme realmente me costó mucho y porque aunque haya tenido un una conversión es paso a paso el ir dejando de ser vanidosa porque yo era hasta traer tacones pestañas y una en una este y dejar de todo eso y poder estar aquí híjole fue fue muy fuerte además de que todo se se complicó realmente ya cuando estaba por tomar el avión dije señor no puedo mi familia enferma de kobe entonces no pude despedirme no pude abrazar a mi mamá yo yo nunca salgo de la casa sin la bendición de mi mamá todos los días me voy con la bendición de mi mamá de mi papá y un beso entonces enferma mi mamá digo bueno mi papá está bien mi hermano está bien en mis tíos porque todo todos me van a acompañar a méxico porque es un camino largo para sí para poder venir y nada empezó mi mamá empezó mi abuelita mi abuelita se va a mi casa pero era muy raro porque yo tenía mi maleta lista entonces con lo que tenía en la maleta salí y así empezó mi mamá mi abuelita este mis tíos mi hermano mis otros abuelitos y yo decía a dónde me voy me sentía como peregrina de casa en casa y yo sin poder salir pero ahí pude ver el amor que tenía mi familia porque era tanto sus cuidados para yo poder estar aquí que que aunque les costaran ellos me protegía no me saludaban se encerraban en su cuarto era no sé yo conocí ahí de nuevo el amor de dios a través de mi familia y yo recuerdo que mis abuelitos pues muy muy acercados a la iglesia yo me convertí en ministro de comunión dentro de este proceso y les llevaba la comunión y mi abuelita todavía preocupada de y quién me va a traer la comunión si no es van esa y pues era un desapego decir no pude ni darle la última comunión porque tenían cobre y yo a tener que venir aquí fue fue muy fuerte entonces muy duro la despedida de mi mamá y de mis papás fue por una ventana y y tengo muy clara la mirada y de mi mamá haciéndose la fuerza por por mí y ya no más de lejos me dio la bendición y agarré la maleta y me fui con mi tío entonces dije bueno mi hermano me va a acompañar él siempre está pues se va y se enferma también entonces pues ni mi hermano decía ahora que voy a hacer sola no más había viajado una vez a ecuador para conocer a las siervas pero en sí dije que voy a hacer un día sola en méxico yo quería ir a la basílica que voy a hacer sola sin mis papás mis abuelitos enfermos o sea no podía gracias a dios mi director espiritual me pudo llevar a monterrey y me sentí un poquito tranquila este me ayudaba mucho con su oración pero aún así me faltaban mis papás mis abuelitos entonces pues se lo ofrecí a dios realmente se los entregué y pude despedirme de lejos llegué de pasada porque mi hermano no vive en el pueblito él vive en saltillo en la ciudad donde yo estaba y y recuerdo que le hice una carta y pues le dije que era pues lo mejor que me había pasado verdad y que que todo esto que este proceso que era muy doloroso pero que yo lo ofrecía todo por nuestra familia y pues ya a punto de llegar a subir el avión para ir a méxico méxico y le marco a mi mamá y le pregunto a ver pásame mi abuelita y me dicen y mi mamá se me queda viendo por el por cámara y dice es que tu abuelita está en el hospital no ahí se me derrumbó mi corazoncito porque sabía que muchos del hospital pues ya no salían entonces pues yo en un mar de lágrimas decía señor me voy me quedo y pues dije no creo que el señor quiere que vaya subí al avión lleno de lágrimas pero aún así con una fuerza que realmente no sabía de dónde salía de dónde salía llegó pues a méxico con una familia que no conocía que me ayudó ahí realmente fue enviada por dios porque yo con los nervios con el miedo con otra otro país pues era muy fuerte para mí tenía muchas emociones que gracias a esa familia voy a la basílica y le dijo sabes que madre mía tú nunca me has fallado siempre has estado conmigo buenas y malas así está mi familia este te dejo a mis abuelitos que están graves y solamente te pido que si si es la voluntad de tu hijo es que ellos partan de aquí pues que tú los recibas y con el dolor de mi corazón ayúdame a poder venir aquí a españa entonces pues yo sentía a nuestra madre muy cerca decía nunca me ha dejado y creo que ahí me hizo valorar lo que no había valorado el trabajo de mis papás el esfuerzo de mi hermano de mi familia dije que dios qué prueba me estás mandando vanessa me quedo sin tiempo bueno este testimonio así que va a servir me gusta que hayas dicho el sacrificio en el hecho de decir ojo me sacrificado dejaba ya toda mi familia cogí ese avión he dejado todo deja todo y bien en pos de mí entonces qué bonito el que tú te entregas directamente al señor y el señor que recoge sí qué bonito van esa muchísimas gracias muchísimas muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros a ustedes amigos pues es que hay que dejar todo hay que dejar todo porque realmente es que no tenemos nada que a veces estamos apegado a lo material estamos apegada a la gente a lo emocional a lo afectivo y el señor es quien nos recoge al final así que pues hay que ir detrás de él os dejo gracias gracias por estar ahí con nosotros gracias 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 gracias